¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que ella propagaba, me dejan con el corazón perdido, roto. Las días sin ella no serán igual, jamás. Las noches de luna no tendrán sentido. María, María, con lo que yo te quería, no te puedo olvidar. Prométeme que volverás. María, María, con lo que yo te quería, no te puedo olvidar. Prométeme que volverás. María, María, con lo que yo te quería, no te puedo olvidar. Prométeme que volverás. María, María, con lo que yo te quería, no te puedo olvidar. Prométeme que volverás. María, María. María, María. María, María. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The smashed tomatoes The grated cheese The plum to squeeze It's very kind of you Helping me to cook But to prepare my heart For baby that's my look Ba-ding, 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 ba-ding Ba-ding, 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 ding Ba-ding, 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 ding Ba-ding, 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 ding Where's my ain't wrong? Yes, I ain't wrong Cause with all of them falling very old soul Where did it go wrong? Smell it with your bones This isn't a snail you've been to alone With the canned greens with the green beans They should be ready but by no means Come on and look at the desert Cause the size of this desert Look at the red beans and the biscuits One bite into the chain in the industry I give me dressing I give me some oils I suddenly look like all my body's not royal You're in addition My decision's bent I catch your health I've never hit To my darling love But not least I could be my small ladies please By the help of shoes My dilemma Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.